McDonald's sin duda es todo un símbolo en cualquier parte del mundo. Su inconfundible imagen está presente en más de 36 mil restaurantes en 119 países, convirtiéndose en la red de restaurantes más exitosa en el planeta. Sin duda alguna, todos hemos visitado algún McDonald's. Pero te has preguntado, ¿cuál es su origen? ¿Sabías que detrás de su increíble éxito hay una historia de engaños, estafas y traiciones? Para muchos puede causar indignación, pero para muchos otros es una muestra clara de que no basta tener el talento, si no tienes ese toque de frialdad e inteligencia que se necesita para triunfar en el mundo de los negocios. En esta aventura viajamos hasta la ciudad de San Bernardino, California, para conocer con nuestros propios ojos el primer restaurante McDonald's en el mundo. Así que si quieres conocer esta magnífica historia, acompáñame que esto se va a poner bueno. ¡Comenzamos! ¿Qué rollo, compas? Fíjense nada más en el lugar donde nos encontramos. Nos encontramos en el primer McDonald's en el mundo. Así nada más. En este momento nos encontramos en la ciudad de San Bernardino, California. Y qué privilegio es estar aquí, compas. Este McDonald's está en la famosa Ruta 66. Mucha gente ya conoce. Miren nada más, aquí están los hermanos que quedaron McDonald's. Pero no me voy a adelantar. Le voy a dar una breve introducción de lo que es McDonald's y cómo se formó para mostrarle todo lo que es McDonald's. Así que, vámonos. Todo comenzó con dos hermanos jóvenes emprendedores con unas ganas inmensas de triunfar. Ellos llamados Dick y Mac. En los años 40 abrieron un lugar de comida rápida en el cual trabajaron por años, donde meseras llevaban los pedidos en patines a los carros. Pero lejos de ser un lugar de comida rápida, se transformó en un lugar donde los comensales duraban más de 30 minutos esperando su pedido. Y ahí empezaron a notar una reducción en sus ventas. Si bien, en ese lugar les iba muy bien, se dieron cuenta que el 87% de sus ventas recaían solamente en tres productos. Hamburguesas, papas fritas y bebidas. Es aquí que decidieron cerrar su exitoso restaurante y enfocarse en perfeccionar sus tres productos. Creando la revolucionaria idea de convertir la cocina en una especie de línea de ensamblaje. Y así lograron reducir su tiempo de entrega de 30 minutos a tan solo 30 segundos. Pensaron que era una mejor idea si las personas se acercaban a la caja y ahí mismo les entregaban su pedido. Y así crearon el término que hoy en día conocemos como comida rápida. Su idea revolucionaria no tardó mucho en tener éxito. Logrando posicionar su restaurante y ponerlo en boca de todos. Todo marchaba bien hasta ese entonces. Eran los empresarios más exitosos de la zona. Pero lo que no sabrían era que su restaurante daría un giro inesperado. Conocieron a un vendedor de batidoras llamado Ray Kroc. Ray Kroc era un vendedor sumamente hábil para los negocios, pero demasiado ambicioso. Al recibir un pedido de 8 multibatidoras, Kroc quedó impresionado. Ya que era muy difícil en esos momentos vender tan siquiera una multibatidora. Emocionado por el pedido decidió realizar un largo viaje para conocer a los hermanos McDonald's y platicar sobre su revolucionaria idea. El vendedor al ver como funcionaba el restaurante quedó sumamente sorprendido e intentó convencer a los hermanos para que comenzaran una cadena de franquicias. Pero los hermanos se negaron debido a que ellos ya lo habían intentado, pero no lograron mantener el índice de calidad que tenían en el primer restaurante. Ray Kroc desesperado le rogó por mucho tiempo formar parte de ese jugoso negocio. Insistió por muchas ocasiones hasta que logró convencerlos firmando un contrato con los hermanos. El cual estipulaba que Ray recibiría el 1.9% de las ventas de cada franquicia que se abriera. Y además, él se encargaría de supervisar todas las franquicias, dejando a los hermanos trabajar en su restaurante inicial. La empresa, como era de esperarse, comenzó a ganar fama por todos los Estados Unidos, abriendo más de 30 franquicias en tan solo 5 años. Pero para que la empresa tuviera ese éxito, Ray hizo muchos cambios, incluso creando los arcos amarillos que todos conocemos. Pero que Ray le robó la idea a los hermanos diciendo que él las inventó. Ray, después de todo el éxito alcanzado, estaba muy mal en su matrimonio y además financieramente. Ya que no le alcanzaba las ganancias del 1.9% para seguir abriendo más restaurantes. Quiso hacer que los hermanos hicieran cambios en el contrato, pero los hermanos rotundamente negaron la petición, creando un enorme odio entre ellos. Aquí fue donde todo se fue a la borda. Ray desesperado conoció a un genio de las finanzas, quien le dio la fabulosa idea de, si adquiría el lugar donde posteriormente se abrirían las franquicias, podría vender no solo el modelo de comida rápida, sino alquilar también el espacio y ahí en ese momento McDonald's cambiaría su giro por completo, dedicándose también a las bienes raíces. Creando Kroc de McDonald's Corporation. Esta decisión haría que Ray Kroc tuviera el control absoluto de todas las franquicias. En ese momento, Ray Kroc ambicioso y con coraje, quiso apoderarse de todo el negocio. Con una serie de engaños, mentiras y chantajes, logró comprarles el negocio por completo a los hermanos. Por 2.7 millones de dólares y 1% en regalías de por vida, las cuales no se estipularon en el contrato, quedando solo en un apretón de manos. Ray Kroc, no conforme con el resultado, se dio cuenta que el primer restaurante no estaba en el contrato y el cual no pudo comprar. Pero ya no podría llamarse de esta manera, así que los hermanos tuvieron que cambiarle el nombre a The Big M. El cual, años después tuvo que cerrar, ya que Kroc decidió aún así poner un McDonald's justo enfrente. En este momento, se tuvo que demoler el primer McDonald's, solo quedando el lugar vacío. Y años después, se decidió crear un museo en honor al restaurante. Y es aquí donde yo me di a la tarea de visitar para conocer esta fascinante historia. Así que, ¡vamos! Chéquense amigos, ¿cómo es el McDonald's por fuera? El famoso arco amarillo que ahorita les voy a contar. Por cierto, los hermanos McDonald's también, ellos inventaron el arco amarillo. O sea, los hermanos McDonald's hicieron todo lo que es la ingeniería de cómo hacer las hamburguesas, de cómo estudiar los restaurantes. Y el otro vato nomás se encargó de hacerlo franquicia y venderlo por todo el mundo. Está ahorita todo pintado en la pared de cómo era el McDonald's. Anteriormente, la gente venía en su carro aquí y llegaban a pedir su McDonald's allí. ¡Compas! Pásenle para que vean por dentro el museo. Miren amigos, aquí nos encontramos ya en los pasillos del Museo del McDonald's. Porque, como les dije, en este lugar fue el primer McDonald's, pero lo demolieron para hacerlo un museo. Más adelante, vamos a visitar el McDonald's más antiguo en el mundo. En este momento, estamos parados en el primer McDonald's en el mundo. Todas estas piezas que ustedes están viendo son piezas coleccionables que no las venden a nadie. Son solo piezas que van recaudando por mucho tiempo y aquí tienen todo. Miren, por ejemplo, miren, esta báscula. Dice, no, no, no he tocado, ni qué es. Una caja registradora, un dispensador de soda. Aquí tú le echabas las moneditas, placa, placa. Todo esto son cosas, como les dije, que utilizaban en el McDonald's. Por ejemplo, los banquitos estos, chequen. Llegaba la racita, se sentaba y pedía su hamburguesita y tal cosa. La neta, compas, estar aquí es un privilegio. No cualquiera puede estar aquí. Nosotros, más o menos, manejamos alrededor de una hora de Los Ángeles hacia acá, San Bernardino, California. Está un poco retirado hacia la... Si ves el mapa, hacia la derecha está San Bernardino. Y así vamos a visitar más del museo para que lo chequen. Miren, amigos. Estos uniformes son originales desde las épocas de los 50. Chequen, hasta sucios están, miren. No los puedo tocar, pero hasta sucios están. Qué perro, qué perro. Miren, amigos. Aquí nos encontramos en la sección de México. Como ustedes se pueden imaginar, estos son artículos que la gente va coleccionando durante todo el tiempo. Que ha existido McDonald's y vienen y traen aquí los juguetes. Todos estos juguetitos que ustedes ven son juguetitos que en algún momento los encontras en la cajita feliz, pues. Por ejemplo, otro ícono del McDonald's es la cajita feliz. Ellos fueron quienes inventaron la cajita feliz. Ese es un dato muy importante porque ahorita todas las franquicias de hamburguesa, de comida rápida, utilizan las cajitas. Pero la primera empresa en utilizar una cajita feliz fue McDonald's. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo personas de Guadalajara, de Monterrey. Y aquí, por ejemplo, yo si en algún momento en el año 95 fui a un McDonald's y me dieron un juguetito. Y aquí vienes ya para nunca en la vida te lo pueden vender. Aquí, por ejemplo, miren. Estamos viendo de Monterrey, México, unas personas que trajeron esta latita de coca. Que ellos la trajeron. Y si se fijan, les toman la foto y la ponen aquí. Como quieren ser los dueños, pues. Interesante, interesante. Todas las cajitas felices que pueden ver aquí, mira. Chécale. Y aquí, aquí hay reliquias de todo el mundo. Hay reliquias de España, de Israel, de Rusia, de Corea, de Francia, de cualquier país. Aquí van a encontrar todas las reliquias. Qué perro, eh. Mira, hasta los anuncios, estoy viendo aquí. Hasta los anuncios que ponen de publicidad. Aquí están pegados, mira. Ahí estamos viendo de Viena, de Australia, de Polonia, de Israel, de Rusia, de España, de Morocco, de Amsterdam. Todas esas publicidades fueron manejadas en su tiempo. Y ahí dice igualmente el año. Miren, amigos. Este vato es Ray Kroc. Este vato es el que se encargó de expandir la franquicia por todo el mundo. Este vato fue el que se echó a los hermanos Mariano. No se los echó a los dos. Le compró la franquicia, pero pues el vato fue muy inteligente. Aparte, fíjense aquí. Estos, cuando demolieron este lugar, estas son algunas piezas que tienen aquí, me disculpa. Hasta una cuchara con la que se voltean las hamburguesas. Chécale, chécale. Papas fritas hay aquí, güey. Por ejemplo, dice que fueron de 1955 en Georgia, estas papas. Algo bien. Miren, amigos. Aquí están todas las réplicas en plástico de la comida que venden aquí en McDonald's. Desde hamburguesitas hasta hot cakes hasta las Big Mac. Panecitos de los que venden. Chilo, güey. Tiene una magia. Ve el espejón este. Pero bien, perro, güey. No, 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 no. Ahora sí, vamos a retroceder en el tiempo. Visitando el McDonald's más antiguo que aún continúa en servicio. Manejando de San Bernardino a Downey. Y bueno, amigos. Hemos llegado a Downey, donde está el McDonald's más antiguo en el mundo. Este McDonald's, así como está, es como se construyó y sigue jalando. Solamente se han hecho algunas adecuaciones para que no se caiga, pues. Pero realmente, si se puede notar, tiene los arcos amarillos, los famosos arcos amarillos. Allá en donde está el letrero de hamburguesas. Es solo un arco y acá son dos. Y aparte, adentro de esta, se puede decir. Ahí donde comes, hay como una clase de un museo donde ponen las batidoras que vendía mi compa. Pues vamos a entrar y vamos a hacer unas tomitas para ver qué rollo. Y aparte, vamos a pedir una hamburguesa a ver si es cierto que siguen siendo muy rápidos. Vámonos. Como podemos apreciar, todavía se mantiene tal como el original, puesto que fue el segundo restaurante que los hermanos vendieron como franquicia antes de Croc. Es decir, el contrato no incluía que debía ser como los demás McDonald's de la cadena. Por lo tanto, todavía es posible ver los icónicos arcos dorados desde la carretera, las ventanas gigantes y aún puedes hacer tu pedido desde la ventanilla. Y bueno amigos, aquí fíjense, aquí es donde la racita pedía. Bueno, donde siguen ordenando porque aquí es. Aquí llegas tú por el carro, te bajas y aquí lo haces. ¿Puedo pedir a Big Mac por una? Miren amigos, allá atrás, donde tienen desarrollado todo el mecanismo, lo hace rapidísimo. Pedí la uno, la más fácil, la más sencilla, la que siempre vendían. Así que vamos a esperar, a ver qué. No pasó ni un minuto, ¿verdad? Ni un minuto, ponle que 45 segundos pasaron. Vamos a comer. Y bueno amigos, pues ya, miren, ya nos entregaron nuestra orden. Las famosas papas fritas, la Big Mac. Ahí está. Por cierto, algo que me llama la atención, de costar 15 centavos de dólar, ahora cuesta 9.45 dólares una hamburguesita. Nunca había probado una McDonald's en Estados Unidos. Está rico. Y bueno amigos, mientras yo ya me termino mi hamburguesita, pues ya vamos a tener que despedir el video. La neta, comenta que te pareció el videíto de hoy. Es que es un video bastante informativo, que ni yo sabía esta información hasta que me puse a investigar aquí. Donde estaba el primer McDonald's en Estados Unidos. Y a base de ahí tuve que estudiar la historia. Así que amigos, gran video el de hoy. Si te gustó, comenta. Y también suscríbete a este canal, que vamos a estar subiendo videos perros próximamente. Así que, sin nada más que decir, yo me despido. Yo soy el compa Ross. Y recuerda algo, este mundo es para los que se animan. ¡Vámonos! Amigos, amigas. Así como ya lo vieron en la foto, vamos a regalar este Apple Watch. Así, nuevecito de paquete. Ya ni yo lo tengo, carnales. ¿Cómo te lo puedes ganar? Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación de Rappi. En la esquina va a tener un iconito y vas a poner mi código en letras mayúsculas. En ese momento, cuando tú pidas algo, ya estás participando. A mí me va a llegar un correo con tu nombre, confirmándome que ya lo utilizaste. Y listo. Ya estás dentro de la dinámica. Dile a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu hermano, a quien quieras. Para que participes, para ganarte este Apple Watch. Y no olviden, amigos, mandarme captura de pantalla por Instagram. Para estarlo leyendo, para estarlo registrando. Y les deseo la mejor de la suerte, carnalitos. Muchas gracias por su apoyo. Así que aquí va un regalito de parte mía para ustedes. ¡Vámonos! Código Ross, con el simple hecho de utilizar mi código, ya estás ganando dos mil pesos en envíos. Así que amigos, ánimo y mucha suerte.